Voy entonces a trabajar con mi esténcil o con mi plantilla Hemos creado varias plantillas con diferentes letreros Todos tienen como unas grecas en la parte de arriba y en la parte de abajo Y tenemos la que hicimos con el letrero de café, especias, chocolate La que vamos a utilizar ahorita que es azúcar Y tenemos otra que dice avena y otra que dice leche Para la leche en polvo Entonces les repito, la idea que a mi se me ocurrió es que en estos frascos Donde vienen productos envasados Una vez que ya vaciamos su contenido, que ya terminamos su contenido No tirar estos frascos, sino darles una utilidad Entonces mi idea es precisamente seguirlos utilizando Para guardar esos productos que a veces vienen por ejemplo en bolsa Normalmente el azúcar viene en bolsa de plástico La avena también viene en bolsa de plástico La sal Entonces una vez que nosotros vaciamos estos frascos Los pintamos, les damos otra imagen Y los usamos precisamente para otros productos Lo que estoy haciendo al colocarle este letrero Es que si yo pinto cinco frascos iguales Sepa identificar fácilmente el contenido de cada uno Entonces esto es lo que a mi se me ocurrió Y esta es la idea que les estamos compartiendo el día de hoy Entonces voy a trabajar con mi plantilla que dice azúcar La voy a colocar centrando mi diseño Me voy a auxiliar de esta cinta azul Que tanto hemos recomendado usarla Sobre todo pues bueno si vamos a aislar una superficie O si vamos a fijar En este caso si voy a fijar mi stencil Solamente voy a tener cuidado De que me quede bien centrado Que me quede derechito Coloco un pedacito de cinta a un extremo Y otro pedacito a otro extremo Esto me va a ayudar a que no se mueva Ya que yo pueda trabajar fácilmente con mi pincel Voy a utilizar un pincel redondo de cerda natural Estos son pinceles para pintar con stencil De nuestros amigos de pinceles raciel Y resultan muy prácticos Y muy cómodos a la hora de manejarlos Entonces tenemos en diferentes tamaños En diferentes grosores Pero bueno yo ahorita voy a utilizar Como no tengo una superficie muy grande Voy a utilizar uno pequeño Y que es lo que yo voy a hacer Voy a tomar un poquito de pintura negra Repito es pintura acrílica lo que estoy trabajando Y en mi loseta voy a retirar un poquito el excedente Y con puros golpecitos Voy a empezar a marcar todo el diseño de mi plantilla Estoy utilizando el color negro Porque repito quiero darle una apariencia de peltre Y quiero manejarlo todo dentro de la misma gama Que es el blanco y el negro Cuando yo vaya a utilizar mi pincel para stencil Si les recomiendo que el pincel esté seco No lo vamos a humedecer No lo vamos a mojar Nuestro pincel tiene que estar completamente seco Y cada que yo tome pintura Tengo que retirar un poquito Las letras me parece que me quedan parejitas Se ven bonitas Las grecas también Entonces no tengo ahí ningún problema Yo para que me quede derechito Y me quede todo del mismo tamaño Ahora que si ustedes no quieren Manejar un stencil Y prefieren hacerlo de manera Más artesanal Utilizando este repito Un pincel O utilizando incluso tal vez plumones ¿Por qué no? Pues bueno ya queda Al gusto de cada quien Recuerden que lo que nosotros hacemos Es darles opciones De cómo podemos manejar nuestro material Cómo podemos sacarle más provecho Pero pues ya también Cada uno de nosotros decide Qué es lo que más le gusta Este Incluso en cuanto a las técnicas Ok Y entonces voy a hacer lo mismo En la greca que tengo acá arriba Ay perdón Estas plantillas Este No las he subido todavía al catálogo Las tengo ya cortadas Pero todavía no las subo al catálogo Yo creo que hoy por la tarde Ya estarán allá arriba Para que puedan ver ustedes Los seis modelos que tenemos Y aparte pueden ver otros modelos De plantillas que tenemos Son Yo creo que Yo creo que ya estamos cerca De los 150 modelos de plantillas Y tenemos Espirales en diferentes formas Grecas Flores Flores Hojas Corazones Este Frases Para colocar en las botellas Ahorita que está muy de moda También Voy a retirar mi plantilla Ya que terminé de pintar mi pieza Y vean Así es como se ve Me queda muy 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 nítido Ni diseño Ni diseño Si me queda muy parejito Entonces Este Esto mismo que hice Por el frente Lo voy a hacer Aquí me falta la mejor Nada más Un poquito Remarcar el El acento Que se me pasó Un poco Vamos a darle un poquito Ok Ahora si Entonces Aquí tengo ya La parte de enfrente Y esto mismo Lo voy a hacer Por la parte de atrás Si Para que mi frasco Tenga vista Por los dos lados Si Entonces Vamos a hacer lo mismo Vuelvo a colocar mi plantilla Considerando que me quede Que me quede bien parejita Preferentemente Que me quede A la misma altura De mi diseño Que hice Por la parte de enfrente Regreso con mi pintura Y mi pincel Descargo un poquito Aquí en mi loseta Y si se dan cuenta De la misma Que estoy descargando Es de la misma Que vuelvo a tomar Para aprovecharla Entonces Sigo nuevamente Con todo mi diseño Puros golpecitos Y de esta manera Voy marcando Todo mi diseño Y tengan cuidado Con la carga De pintura Que no haya Pintura en exceso Siempre hay que Tomar en cuenta Que todos Esos detalles Son los que Le van a dar Mayor valor A nuestro trabajo Y no me refiero Solamente Al valor económico Lo cual es muy importante Porque hemos reiterado En muchas ocasiones Que esto Que nosotros Hacemos Tiene la finalidad A lo mejor De que podamos De alguna forma Ganarnos unos pesos Si nosotros Hacemos nuestras piezas Y las vendemos Pero también Me refiero Al valor Que le da El hecho De que sea Una pieza Bien trabajada Con buen gusto Que esté bien Terminada Y que tenga Bien aplicados Los elementos Que yo estoy usando Si entonces Aquí ya terminé La segunda La segunda Parte Voy a retirar También mi plantilla Y repito Me gusta mucho Esto de los esténciles Porque las plantillas Me quedan Las letras Muy 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 nítidas Como podemos ver aquí Entonces Esto ya lo hice Por los dos lados Si Aquí tenemos Y es repito La misma frase Porque el frasco Lo voy a utilizar Para lo mismo Entonces Si algún frasco Me quedara Mejor volteado Al revés Pues no necesito Estarlo volteando Para ver Cuál es su contenido Independientemente Del color Del lado Que yo lo ponga Se va a ver Que es lo que contiene Si Ok Entonces He terminado Ya con esto Que yo lo ponga Que yo lo ponga